¡Ey! Muy buenos leones, bienvenidos nuevamente al canal y aquí estamos con los desafíos de Fortnite, el rollo en la décima semana, en la última semana de este pase de batalla, a punto de llegar la siguiente, y el desafío que os traigo es busca entre títulos de películas, pero aprovechando ya, vamos a hacer otro desafío también, que es atraviesa en paracaídas los círculos flotantes, como este que acabo de cruzar ahora mismo, es súper sencillo, ya lo sabéis, ya ponía ahí a la izquierda 10 de 20, que son los que llevo, simplemente atravesamos con el paracaídas los círculos que hay en el cielo, ya hubo este desafío en otra semana de otro pase de batalla anterior, pero bueno, lo importante es encontrar el símbolo del pase de batalla, ese que nos da esas 10 estrellitas para nuestro pase de batalla, y si ya tenemos el nivel 100, nos dará experiencia para llegar a ese nivel 85 del pase de batalla gratuito, y poder conseguir las luces del cuerpo, o los objetos diferentes del cuerpo de Omega, de la última skin de este pase de batalla, ¿dónde está esta estrella? Pues vamos a parar un segundo aquí en el campo de fútbol, porque me voy a coger esta escopeta azul, la destroza Nubis, la revienta hostiles, porque no voy a ir a por el pase de batalla, así desnudico, porque me van a reventar, destrozar, aniquilar, así que, ahora sí, vamos para allá, ya estamos más o menos cargados, uh, escudo y escopeta, es que esto no se puede dejar pasar, tú te encuentras esto aquí delante y dices, lo voy a dejar aquí, no, te lo tienes que tomar, yogur de beber pa'l cuerpo, LK6 munitas del bueno, así que ahora que estamos recargados, hi, a tope, nos vamos para allá, ¿dónde se encuentra el pase de batalla? Pues se encuentra aquí, entre chilenos, muchos pensaban que estaban en carretes comprometidos, porque se había dicho lo de estilos de películas y tal, no, 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 aquí está, ven aquí, ven aquí, ay, que me quería destrozar el tío, muchos pensaban leones que estaba en carretes comprometidos, pero no, la verdad es que los títulos de películas, por lo que he visto por ahí, son el león del campo del mundial, de este campo de fútbol, la trituradora de Chiringuito Chatarra, no entiendo por qué, serán títulos de películas y buscar entre los tres títulos de películas, pues sería esta zona aquí que está desértica, en estas naves que hay al lado de Chiringuito Chatarra, por encima del campo de fútbol, de este campo del mundial, nos venimos por aquí, presionamos cuadrado y ahí estaría el símbolo del pase de batalla. Espero que os haya gustado el vídeo, león, espero que os haya servido y nos vemos muy pronto en próximos vídeos y próximas aventuras y ya con el siguiente pase de batalla de Fortnite Battle Royale, trayendo todos los desafíos fresquidos como ya venimos haciendo desde tiempos inmemoriales. ¡Un saludo, leones! ¡Au! ¡Míralo allí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí!